La gigante textil canadiense Gildan Actiware anunció que se irá de México, donde emplea a unas 1.700 personas. Los bajos costos de producción del país lo habían convertido en un ganador en la guerra comercial global. Sin embargo, México ahora pierde una gran inversión textil contra naciones donde la operación es aún más barata. Gildan Actiware transferirá el equipo que está en México a sus centros de producción más baratos y existentes en América Central y el Caribe. Al mismo tiempo, construye un importante complejo de producción en Bangladesh para atender a clientes europeos y chinos. La medida es un golpe para México, que ha visto la erosión de su estado competitivo como fabricante, con una serie de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con un nuevo acuerdo que aún no ha sido ratificado por el Congreso. Sin embargo, México ha hecho un esfuerzo para enfocarse en operaciones más sofisticadas en los últimos años, convirtiéndose en un centro para la industria automotriz y atrayendo cierta inversión en aviación. Gildan, con sede en Montreal, construyó una cadena de producción global que abarca desde hilados hasta costuras de ropa, lo que le permite reducir sus costos y ser altamente competitiva. Con sus dos instalaciones mexicanas, llegaron con la adquisición en 2016 de Alstalle, una empresa que, como Gildan, vendía camisetas y suéteres de lana que después eran personalizadas. Bueno, pues será devastador para las 1.700 familias que se quemaran sin ese ingreso. Si el video te gustó, comparte, suscríbete y regálame un like. Yo soy Charito Luz y te agradezco muchísimo tu atención.